A ver... ¡Vamos allá! ¡Pieba, p***! ¡Pieba, p***! llegamos llegamos hasta hasta casi el último cómo estás diosito qué tal cómo te va bombón y es que está matando bastante no puede ser que voy por zona dios mío tengo la última versión a ver ve a tu a tu play store a ver si tienes alguna actualización agua chavita que no fue mi tarjeto apura y eso muy abajo está muy arriba que yo voy a voy a ver tipo actualizar esta hueá de hecho creo que se está actualizando si se está actualizando se está actualizando está actualizando marlos en el chat actualiza lo actualiza lo a mí se me hace actualizando mientras trago mi turrón doña doña jorda y sabroso sabroso de sabroso es la llamada de la chamaca apura entra el marrón y yo te vamos a llegar hasta lo último hola no puedo no puedo con esto no puedo no puedo real no puedo bueno que es esa portada tan bella muda que es muda atrás no hay palabra más gráfica que que me mudez esto no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo con esto desde el logo de pugui no mames no mames no mames actualiza marlo actualiza actualizando en tu place para actualizar a mí ya me salió la actualización no puedo que de muda bueno que de muda muda que de que damos que de mes pero de gano pero es el bien de y unas papas invitadas perdón ah me trae algo amargo pues todo lo dulce me trae lo amargo esta hueá me va a consumir un chingo de gigas eventos eventos de colaboración no mames mira hola 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 estoy bien ¿y tú? ¿cómo estás? brito, chamaca marlon entren muda que de Brita, ¿por qué no tienes Brita y tu outfit de Dragon Ball Hola Universo Gaming Me quiero comprar algo Tengo 600 UC, ¿será que la de? Tengo ganas de comprarme el de 10 Tienes de tiros, ay Brita, ¿qué me recomiendas? No sé, no sé Gracias, chayachá, estoy bien Tengo miedo de comprarme el de 10 Y que solamente me salgan las pinches cositas Estas de que se cae uno O las tarjetitas Guardas pan para mayo He guardado pan desde el año pasado Para este momento importante No creo que salga Barbie En alguna colaboración con Puggy, ¿no? Ay, Brita, ¿qué hago? No es amar, lo malo se va a actualizar su Puggy Ay, no sé qué hacer Igual lo quería jugar en En Tiki Toki Ay, no, confeta Creo que lo voy a hacer en Tiki Toki Lo voy a hacer en Tiki Toki Voy a ponerla Voy a gastar mis 540 UCs en Tiki Toki A ver qué show por allá La chamaca se ríe de mí Saca Compre tu outfit de Dragon Ball, chamaca Porque sacan el traje de Dragon Ball El güey este ¿Cómo se llama? Este... El Maxing Life Dice que gastó 10.000 UCs Eso lo gano ahorita en un centón Exacto Dile A ver cuánto valen los UCs Ajá 10.000 UCs 8.000 UCs Me salen 100 dólares A ver Ese es el salado ¿Te imaginas que con mis 540 Vega del outfit de... De este... De Goku? Sería muy random Pues había un vato que había subido una captura Que con un tiro de 10 Que ganó el de Freezer ¿Cuál de 10? No hay de 10 Hay a partir de 30, chamaca Ah, pues con un tiro de 10 El que hice abrir una vez Get it, get it, get it Oh, vaya Send me UCs Please Güey, quiero ver el emote No mames Cárgate Ay, no voy a gastar toda mi memoria acá Dicen que iba a pesar como 20 GB ¿Qué es eso? Por eso la gente usa Free Fire ¿Ora? Mira el liste A ver este A ver el baile Liberación de Ki ¿Ora? Che, veo a Brito haciendo esa cosa De la liberación de Ki A ver esto Es un pinche de graffiti Yo no quiero el graffiti Yo quiero el Vegeta ¿Dónde está Vegeta? ¿Dónde está Vegeta? ¿Dónde está Vegeta, chamaca? Acá está Vegeta Está mejor Freezer ¿Cuál es el Freezer? ¿El quinto? Sí, ese es el Freezer Está feo No me gusta No, que está chido Tus nalgas están chidas El copio, amigos Se sacó el mítico en el primer tiro Deja de ser mi amigo Ay, sí Te imagino que llegó el saco En el primer tiro Sería chingón Acá está Vegeta Yo quiero Vegeta Vegeta Supremo Ay, sí Super Saiyajin El Vegeta El Vegeta El Marlon Me gusta ir actualizando Su Puggy Marlon Estás en el chat Di Oli ¿Sí? No, Brito No, Brito